¡Buenos días chicas! ¿Qué tal? ¿Qué os parece mi nuevo peinado? Bueno, ya os lo enseñé en el vlog de ayer y estoy súper súper contenta Mirad, esto ya es mi pelo lavado y secado al aire normal, sin secador ni nada Y no sé, yo estoy muy contenta, no he hecho de menos para nada, para nada, para nada, para nada La melena y no sé, me siento renovada y liberada del meleno Así que súper contenta Bueno, pues son las 9 y cuarto de la mañana, es lunes, día 6 de noviembre Y hoy tenemos visita, viene mi hermana y Pablo que tienen el día de descanso Y tienen que hacer algunas compras por aquí cerca Así que hoy tengo también al día a tope Porque, bueno, tengo que desayunar y tengo que salir a hacer la compra porque voy a hacer el almuerzo yo Entonces, bueno, pues me faltan algunos ingredientes Así que, bueno, pues para cuando ellos lleguen quiero que esté ya todo el almuerzo listo Por si nos queremos ir a algún sitio que a la vuelta pues esté todo listo Porque yo esta tarde, es lunes y tengo yoga Que por cierto, el miércoles no fui porque fue fiesta y no había Y eso Y ya llevo tiempo sin ir, o sea, como una semana sin ir, básicamente Quiero enseñaros también que ayer en Ronda mi madre me dio los caquis estos Que están a simple vista súper súper duros Mirad, súper duros Pero es que ellos los cogen duros del árbol Y los meten en un cubo con una copita de anís Creo, sí, una copita de anís Y cierran el cubo Y cuando pasan creo dos semanas lo destapan Y los caquis siguen duros Pero se pueden comer como si fuera un melocotón Es decir, se pela Y es súper agradable porque cogen como el dulzor del anís Y están buenísimos Así que si tenéis ocasión Probadlo porque están geniales, geniales, geniales Súper buenas Así que nada, me dejo ya de cháchara Y me pongo con el desayuno Que esta pancita Está muertita de hambre Bueno chicas, pues ya me he arreglado He estado arriba un ratillo He estado subiendo el vídeo de hoy Las fotitos que tenía preparadas para hoy De las palititas en Your Element de NYX Que si no las habéis visto Pasaros por mi perfil de Instagram Ya sabéis, arroba bichito with love Y en mi web Que también tenéis la biblioteca de swatches Que están allí Todas las fotitos reunidas Por categorías Y nada, quería comentaros Que estoy súper 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 contenta Con mi corte de pelo Me siento, no sé, favorecida Porque ya el pelo tan largo lo tenía un poco feo Estoy súper súper contenta con mi corte de pelo Y bueno, hoy me he puesto Mallitas negras con estos zapatitos Pansy, que mirad A ver dónde la veis mejor Creo que ahí se ve Ahí está la pancita Me he puesto una camiseta de tirantes De estas así un poco lenceras Con esta camisa Que esta camisa a mí el año pasado Me cerraba Pero ya, señoras No me cierra Mira Así que me la he dejado abiertita Como es así Celestilla y eso Pues me molaba con el maquillaje que llevo Que lo llevo aquí Como un poquito de rosa Que va a juego Con las florecillas Y nada Me voy a Mercadona A comprar las cositas Que me faltan Para el almuerzo Y ponerme a cocinar corriendo Que mi hermana Ya viene de camino Así que vamos todo corriendo Bueno chicas Pues ya he llegado de Mercadona He comprado pues el pollo Que es lo que me faltaba Y canónigos Para hacer Ensalada Para acompañar el pollo Mirad Me encantan los canónigos Soy una dexta Los canónigos Y bueno Yo compro para hacer El pollo a las finas hierbas Acompañado de couscous Los contramus Los Sin fiel Me está llamando la Albi Un momentito Ahí va Pues eso Es que es muy pesadilla Y me llama cada 5 minutos Para decirme donde está Bueno Pues eso Que compro este pollo Que es el pollo Los contramuslos Sin piel Y os voy a dejar la receta Porque esa es mi receta Estrella De pollo A mi la carne Regu regu Y así me encanta Así que os voy a dejar La recetita Y deciros Que me he comprado Un par de novedades De Mercadona También Que es la cremita esta Que por ejemplo Hay veces Que me empieza a picar La panzi Y bueno Aunque esta no sea Una hiper crema Pero para llevarla En el bolso Me ha gustado el formatito Y a lo mejor Ponerme un poquito Por la panzi Cuando noto Que me Que me pica ¿No? Por los lados Que sobre todo Por estos lados de aquí Me pica bastante Algunas veces Entonces para tener Siempre una cremita a mano Y no sé Esta me ha gustado Por el formatito Así pequeñito Para llevar en el bolso Y yo soy muy maniática De las manos Y cuando las tengo Me las siento sucias Necesito limpiármelas Y entonces he visto Este gel Me iba a comprar En el rosita Pero mi hermana Me lo llevó ayer A casa de mi padre Y lo probé Y me traigo Unas fatigas horrorosas Porque olía Porque olía Súper 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 Intenso Ups Ups Jajaja 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 Bueno ya tengo Desinfectada la nariz Jajaja Jajaja Ahora se me va a quedar El olor Ahí en la narizota Nooo Y este huele Un poco más fresco Huele como a Como un poco a A producto de baño Y un poco de colonia de hombre Pero es más fresco Que el rosita Que el rosita Es que huele a ambientador De coche Rancio Increíblemente Bueno voy a seguir Con la receta Que si no No me da tiempo Chicas Ey Que no se me ha olvidado Este es el pollo A las hierbas Ya veis que tengo Las hojas La hoja súper sucia Esto es La recetita Capturita el canto Y así queda El resultado Sale bastante caldito Así que está genial Para acompañarlo Como yo hago Con el couscous Y sale Madre mía Buenísimo Bueno chicas Pues ya hemos comido Son las Otro y media Y la verdad es que No he grabado nada Con mi hermana y Pablo Porque Es que no sé Cuando estoy con ellos Me resulta un poco extraño Grabar La verdad Y como ellos No son mucho De este mundo Pues Tampoco les gusta mucho Que los graben Y se sienten cómodos Entonces pues No he grabado nada Pero os tengo que decir Que la comida Ha sido un éxito Otra vez Y les ha encantado Y nada A mi la chica Del yoga Me ha escrito hoy Que iba a llegar Un pelín tarde Unos 5 o 10 minutillos Así que bueno Pues voy con tiempo Para cambiarme Y hoy sí que sí Me puedo ir andando Y no pasa nada Y no voy tarde Así que nada Me voy a cambiar Y me voy para el yoga Que tengo ya un montón De ganas Lo he hecho como en falta Así que Vámonos Bueno chicas Ya estoy en marcha Y hoy sí que me he puesto Una sudaderita Para no pasar frío A la vuelta Y es que la verdad A la ida También apetece Llevarla puesta Se nota que ha bajado Las temperaturas Un poquito Y mirad Esta me la ponía yo El año pasado Y me quedaba bien O sea Ni estrecha Ni ancha Y Mira Siento como que Según voy andando Se me va como subiendo Así que Claro Es que esta pancina Era la que yo tenía El año pasado Pero no os preocupéis Que a mí me hace La ilusión de mi vida Que me pase esto Así que nada Me voy a dar prisa Porque al final Son y 51 Y la chica del Del yoga Me dijo que solo llegaría Unos 5 o 10 minutos tarde Y yo ahí a tope Vaya He estado hablándole a la cámara Y no la había dado a grabar Señoras Pues nada Que os decía Que hoy está mucho más oscuro El Al salir del yoga Que otros días O sea Cada día está más oscuro Y os decía que Que no sé si Para ya mismo Traerme el coche Porque Esto es como una avenida Que Se me acabó la batería Bueno chicas Lo que os iba diciendo Que es que me quedé Sin batería Al final Pues eso Que la avenida Esa que habéis visto Cuando pase unos días Va a estar súper oscuras Ahora Así que no sé Si me llevaré el coche O no En breve Porque Ya sea fresqui En fin Ya iremos viendo Ya he llegado a casa Me he duchado Ya hoy me he puesto La batita Aunque no hace tanto Tanto frío Pero no sé No me gusta estar solo Con esta camiseta Que esta es de Hello Kitty Y aquí tengo Una Pancetilla Bueno FM Cantero Lleva Ya te vieron Con tu Con tu De esto de garfi Yo quiero comer No quieren que los coja Yo quiero comer Yo no voy a bajar Todavía el charro de comer Claro Porque básicamente Son las 7 y media Y ellos Generalmente Comen A las 8 8 y media Falta todavía Una horita Así que nada Ahí está FM Cantero Con sus tanques Desuriqueando Y todas esas cosas Y yo como siempre Hasta ahora Pues me voy a poner A editar el vídeo De mañana La cabecera Dejármelo subiendo Y todo eso Porque mañana Sí que sí Y no lo quiero dejar De pasar Ni un minuto más Quiero grabar La actualización De Del primer trimestre De embarazo Que sé que Lo estáis esperando Y yo tengo muchas ganas De grabarlo Y os quería contar Es que no sé Si os lo conté Esta mañana No me acuerdo Ah no Lo que os conté Es lo del pelo Es que está Bueno Quería contaros Que este finde He tenido Mi primera Vomitera De embarazada Que yo No había tenido En el primer trimestre O sea Había tenido así Como unos Asquitos Y a lo mejor Náuseas Pero Solo Las ganas Nada de vomitar No había vomitado Ni una sola vez Y este fin de semana El domingo Fuimos a desayunar Allí en Ronda A nuestra Cafetería favorita Que está cerca De la casa Que tenemos allí Y Yo últimamente Ya no me pedía El molletito Que me pedía antes Porque no sé Me resultaba Que se me hacía Como una plasta En la boca No sé Me daba fatigas Entonces me pedía yo Últimamente Mi baguette O mi viena Que era como Más crujientito Y no me daba Esa sensación Así como De bola de masa En la boca Y tal Y me lo había pedido Yo crujientito Calentito Con mi Con mi jamón Cocido Le había echado Mantequilla Estaba buenísimo Allí el café Está buenísimo Bueno pues Cuando voy a por La mitad de la baguette Digo Ay Dios mío Ya no puedo más Me estaba así Como dando Un poquito De asquito Y Náuseas Y Me Dejo ya de comer Y a los minutos Le digo a Paco Cari Me están entrando Fatigas Pero yo pensaba Que si me salía A tomar el aire Se me iba a pasar Como otras veces Bueno pues Me salgo Y ya voy buscando El abanico Que siempre llevo En el bolso Imaginaros En Ronda Hace mucho más frío Que aquí Y hacía fresco Porque era relativamente temprano Era a las 11 de la mañana Y hacía fresco Porque había Llovido La noche anterior Y señoras Me empiezo a abanicar Y se me empieza a llenar La boca de saliva Y yo Cada vez Sustaba más Y el abanico Me hacía menos efecto Que digo Es que esto va Esto va a ser Esto va a ser Una vomitera En toda regla Entonces me fui así Como alejándome De la terraza De la cafetería Porque no quería Que nadie me viera Si me daba Fatiga Y me metí Entre unos coches Y tuve que vomitar allí Y una señora Que va pasando Me pregunto Y dice Chica ¿Te has puesto mala? ¿Estás bien? Y digo Pues es que estoy embarazada Dice la señora Ah bueno Entonces es la hora De Como diciendo Es la hora De vomitar Dice Siéntate ahora Ahí un poquillo Que ahora se te pondrá El cuerpecillo Así más mare Y yo digo Ay muchas gracias Digo no estoy sola ni nada Es que mi marido Está ahí pagando Y ya no he podido Yo soportarlo Y ya pues nada Ya salió Paco Y ya me puse bien Realmente fue vomitar Y ponerme bien Y ya Pero no sabéis Yo que en mi vida Casi he vomitado Porque yo soy muy mala Muy mala para vomitar Para mí eso fue como Un pequeñillo trauma Porque era como Dios mío Vomitado en la calle Y no sé Bueno Pues eso Que sepáis Que ha pasado El primer trimestre Que no había vomitado Y ahora pues ha llegado Ya el segundo trimestre Y me ha pasado así Así que No tengáis Como predeterminado Unos síntomas En cada época Porque no No todas las embarazadas Ni los embarazos Son iguales Y Y en mi caso Pues mira Me han dado fatiguillas Ya comenzando El segundo trimestre Y nada Tengo aquí a un chico Que me está pidiendo Que lo coja Romero ¿Tú qué quieres Que te coja hijo? Mi niño Mi amor El amor de mi vida ¿Quiere que lo coja? Pontele a la oreja Ven anda Mi niño chico Mi precioso ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres amor? Que te coja mi vida Y yo le cojo Pero muy poco eh Que yo tengo que entrar En la silla yo entera Ay quiero enseñaros Unos wasi tapes Que me he comprado En Ikea Prepararos Prepararos Señores Es que me he puesto Ahí el fuego Súper mal Parece que estoy Como ahora ¿No? Mucho mejor así Mirad Que wasi De que Son hiper brillantes Señoras ¿Habéis visto? Mirad que molonguis Son de navidad Bueno Estaban como en la sección De navidad Porque esto puede ir Perfectamente En cualquier época Es chulísimo Y son súper Súper brillantes Y no sueltan Purpu Que esto es un plus Así que súper contenta Señores Es que no me deja Mirad ¿Qué te pasa? ¿Tú quieres esto? No Bueno pues eso Que me voy a poner al lío Mirad Hola patunga Hola patunga Esta patunga Es mía Ya está enfadada Así que lo tengo Que coger un ratito Bueno ya tengo El vídeo editado Solo me falta Que Feme Cantero Termine de friquear Para poner las Porque si no No sé qué de los puntos Que si un tanque nuevo Yo no sé Qué historias son esas Bueno Estamos hablando De cena Señoras Y bueno Son las 8 y 10 Pero es que yo Ya tengo hambre Básicamente Y mientras lo preparamos Y todo tal Habíamos hablado De un cardito ¿Verdad Kari? Sí Pero es que yo estoy pensando Y quiero Espinaca Bueno si nada Entonces espinaca ¿Espinaca con un huevito Ahí estrelladito? Perfecto Estupendo Pues yo ya tengo hambre Yo ya quiero comer Él está ahora Comprándose El tanque nuevo No está ahora Pensando Las espinaquitas Bueno chicas Pues al final Hemos variado La receta De las espinacas Y vamos a hacer Hamburguesitas De espinacas Con salmón Y yo siempre busco Para hacerlo En la termomix Que ya veis Ahí se están Haciendo las espinacas Y he buscado En google He puesto Hamburguesas De espinacas Y he visto Que había Pues de salmón Y espinaca Y es del blog Os lo voy a enseñar Por aquí ¿Veis? Son estas de aquí Y son del blog Mis termorecetas Que si veis Están ahí Mis termorecetas Punto com Ponéis En el buscador Hamburguesas De salmón Y espinacas Y os sale La recetita Aquí la chica Cuenta su historia De como llego a hacerlas Los ingredientes Y el proceso Para hacerlas Que ya sabéis Si tenéis así Un poco de maña Podéis adaptarla A la cocina Tradicional Y podéis hacerla Sin termomix Y bueno Pues yo siempre Miro un poquito Los comentarios Para ver si Es una buena receta O no Y bueno Aquí a Femme Cantero Le he dicho Que ya no corte Más la cebolla Que lo hace La termomix Y a él le gusta A él le gusta A él le gusta A lo que sí Guapi Con su matita De girl Que mono Más tierno Más tierno Más amoroso Es que apetece Todavía hace un pelín de calor Para tener la La bata puesta Pero es que apetece Es que pasamos Pero sin Sin ella Tampoco se puede echar No, no, no Tampoco Tampoco Porque ya hace fresquillo Ni contigo Ni sin ti Por eso tiene así Como el pechote Un poquito más abierto Para que le entre ahí Ventilación Y nada Él está cortando La cebolla Aquí tenemos El salmón Ya sin piel Sin espinas Y sin Y troceado Y estamos esperando Al siguiente paso Que es Poner la cebolla La ralladura del limón Y yo me estoy tomando Un zumito de tomate Que me ha preparado F.M. Cantero Que por cierto ¿Cómo lo preparas? Pues nada De un poco El zumo de tomate Del Mercadona Un poquito De sal Un poquito De pimienta Y una gotita De salsa perrín Y está buenísimo Está muy bueno Está muy bueno Y es muy sano El zumo de tomate De las cosas más sanas Que podéis tomar Sí Y yo pues lo tomo Para mi bebelo Que está también aquí cocinando Bueno chicas En la receta De las hamburguesas De espinacas Con Con salmón Pone que se empanen Y que se metan En el horno Yo he omitido El paso de empanar Y de meter en el horno En el horno Y la he puesto A la plancha Y mirad Que pinta Eso sí Hay que tener cuidado Para darles la vuelta Porque si no Se derrompen Entonces yo lo hago Con dos paletitas Una se la pongo por abajo Y la otra por arriba Para que no se me rompan Y la verdad es que Ya han perdido Un volumen Están más flaquitas Y en breve Las voy a sacar Porque claro Aquí es donde Se está haciendo El salmón Y no quiero Que por dentro Se queden crudas Así que En principio Aunque parezca Que está quemadito Un poco por fuera Ya le he bajado El La temperatura Y está un poco Más bajo Así que en breve Las saco Y la vamos A La vamos a acompañar Con Una mezcla De mayonesa Y Y mostaza Y un poco de neldo Y ha salido Buenísimo O sea le he hecho Una cucharadita De mostaza Y Varias Como 5 o 6 De mayonesa Le he echado Un cacharrito Y la he movido Y ha salido Súper bueno O sea la mayonesa Con sabor así A mostaza Que a nosotros Nos encanta Y Esta va a ser Nuestra cena hoy Que por cierto Tengo un montón De ganas de probarla Tiene un buena pinta Tiene muy muy buena pinta Y huelen bien ¿Verdad? Cuando le has empezado A ponerla a sartén Y además Es súper sano Que son espinaca Y salmón A nosotros Nos gusta llamar Burger King Y eso Pero En formato hamburguesa Pero esto es mucho más sano Sí Y la vamos a meter En un pan Lo que pasa Que hemos dicho Que eran así Como muy gorditas Y como que no iba A quedar muy bien ¿Verdad? No Entonces nos la comemos Con el cuchillito Y el tenero Y nada Esto de aquí Mirad Mirad que gordita Se me pone Mira que pancita Mira que pancita Mira que pancita Guau Mira Kari Esto es súper grande Las noches se pone más pancita Todavía Además es que ya Estoy cansada Porque me duele un poquito La cintura Que hoy no he parado Y estoy deseando ya Tumbarme Porque no puedo más Así que Vamos a sacar Esas hamburguesitas Ah que por cierto No hemos contado Qué serie estamos viendo ahora Que ya hemos visto The Walking Dead Ya la hemos terminado La última temporada Que por cierto No, no, no No voy a hacer spoiler Pero que a mí me ha Me ha vuelto loca ya al final Vaya Han dicho ¿Cómo podemos hacer otra temporada? Y ahí lo dejamos Eso porque Supongo que habrá otra ¿No? Porque se ha quedado Un plan Sí, sí, sí Un plan que me ha mosqueado Vaya Y también vimos Stranger Things Que eso fue En visto y no visto Porque es que Los capítulos eran De 45 minutos Y no los bebíamos Porque es que Se nos hacían súper cortos Eso es como Juego de Tronos Es de maratón Eso es imposible decir Bebe un episodio Sí Y Por cierto De 100 No No lo pudimos terminar Por lo menos yo No me siento capaz De terminarlo Porque ya eso Hay un lío ahí Que no tenía nada que ver Con lo que empezó Y Lo tenemos abandonado Y también terminamos De ver la cúpula Que Por fin Terminamos de ver la cúpula Por fin Sí Que un poco ya Al final también Un poco ya Aburría Y hemos empezado a ver Versalles Muy bien Si habéis visto La serie Si os gusta un poquito El porno Sí, sí A ver Tiene su tema ahí picante Si habéis visto Su tema picante Para todos los públicos En cuanto a gustos Ya me entendéis Es la historia De cómo Luis XIV Se construye El palacio de Versalles Y toda la trama Romántica Política Las conspiraciones Pero de luego Está súper currada ¿Eh? No, es como esa Que habíamos de Teenagers La de Reino Que era El mismo palacio Era el de Escocia El de Inglaterra Y el de Francia Era el mismo pasillo Que sabía que era el mismo pasillo Le cambiábamos los estandartes Y ya está Ya está Peche de gala Del siglo XXI Sí, sí, sí Pero está guay, está guay Bueno Que se me cae el bracito Bueno chicas Pues ya nos hemos subido arriba Para acostarnos Y tengo que deciros que Las hamburguesas estaban buenísimas Así que Bueno Pues os animo a que Si os ha entrado por el ojillo Que la probéis Y nada Voy a cerrar ya aquí el vlog No sé cómo habrá quedado hoy el día Sí, muy corto o tal Y bueno Pues os dejo con la imagen Del Tire Ya en su camita Tire Estás tú en tu camita Amor Mi niño Hasta mañana